El choque se interrompió en la guaira. El choque se interrompió en la guaira. Te quiero decir que es probable que no le sirva. ¡Coño, no puede ser! Ahora es que lo pienso. Ahora es que lo pienso. Lo que eres curado es para la iglesia, por eso que ya tenías que venir a tu abril. Ya no puede ser. Yo hablé contigo hoy, coño, tu madre me llena. No, no, me dijiste ni siquiera. Ni siquiera me dijiste. ¡Ay, ya sé! Es intermeable para la época de lluvias. Me voy a dar la bolsa. ¡Coño, me regalas la revista! ¡Ay! ¡Regálame la revista! ¡Ay, mira! Espérate. Me voy a esta chica para meterla acá. ¡Mira esta en plana, es una bombólica! ¡Coño! ¡Ay! ¡Me queman las manos! ¡Ay, una revista que linda! ¡Ay, no voy a mañar la mano! ¡Qué difícil! ¡Ya sé! ¡Una foto tuya desnudo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, vale! ¡No va a ser! ¡Segurito! ¡Segurito! ¡Ay! ¡Dilesia, si eres gracioso! ¡Ja, ja, ja! Eso es una foto del desnudo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Un video! ¡Un video porno! 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 ¡No me vas a llenar! ¡No me vas a llenar! ¡No me vas a llenar! ¡Coño, si eres locor! ¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¡¡SORPRESA! ¡JES! ¡Ay! ¡Yo te siento muy bien! ¡JES! ¡JES! ¡SORPRESA! ¿Y qué caso de arriba? ¡JES! ¡Ah, mira, mira! ¡Es! ¡Para ganar, mira, mira! ¡Por acá para acá! ¡Ya llegamos de casualidad! ¡¿Qué es?! ¡Toma! ¡Esta es la Chavorrama! ¡Cuidita que no fuese el Chavo! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Es la adesta de Elsa! ¡Ay, mira mío! ¡No! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Abrelo! 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 ¡Mira! ¡En el regalo! ¡Ay no!